a ver el enchufe pues iría no veo dónde puede ir a no que no se enchufa el motor eléctrico yo creo que debería ir delante no como yo por eso es una conducción eléctrica pues la energía le vendrá como siempre si tiene dos motores será con el de gasolina así que aquí irá el depósito y aquí el motor de gasolina vale pues no se enchufa le ponemos gasolina y la energía pasaría hasta la batería para que se almacene como cuando esperas en el banquillo a entrar y revolucionar el partido y ya después llega el motor eléctrico que es el que hace mover las ruedas a ver pues para empezar es conducción eléctrica que no necesita enchufes además aquí el motor eléctrico está adelante y mueve las ruedas siempre el eléctrico y el de gasolina sólo está para cargar la batería claro así tiene tanta autonomía y es tan silencioso con unipower sales a jugar y no te cansas